... Declaras de interés municipal y cultural la obra de teatro. El presidente del consejo va a hacer entrega de una copia de dicha resolución y una plaqueta recordatorial. Queremos hacer notar también, yo soy muy malo a veces con los políticos, ¿no? Y el Turi cuando nos dijo que no iba a ayudar desde el 2010 no nos abandonó y eso yo lo digo porque es así, digamos, y nunca nos pidió nada a cambio. Entonces eso me parece que hay que reconocerlo y el que me conoce sabe que es así. Y bueno, ahora también vamos creciendo de a poco y los otros grupos de teatro comunitario nos enseñaron a pasar la gorra. Nos dicen que tenemos que pasar porque es un trabajo que a veces uno no obra en teatro, pero es el que tenga, lo pone, el que no, no. Nosotros no vamos a pasar la gorra, vamos a dejar la olla ahí, el que quiera colaborar pone la olla, es grande la olla, pero es una consecuencia. Así que muchas gracias de corazón y un aplauso para los chicos.